Gracias Es que con el micrófono te lo voy a sacar un ojo Vicente Por favor, Vicente Fernández llegó al ritmo de la noche Y estamos muy contentos la verdad Muchas gracias Gracias a ti Jorge, gracias Vicente Nos sentimos muy pero muy 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 contentos Yo quisiera platicar tantas cosas con Vicente Fernández Hay tantas preguntas que quisiera ya hacer Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer Es preguntarle a Vicente Fernández ¿Cómo nace el gusto por la música? ¿Cómo nace Vicente Fernández este mundo tan maravilloso De la canción mexicana? ¿Cómo se introduce en él? ¿Y cómo logra llegar a un sitio que nunca nadie le podrá quitar? Bueno Jorge, como todo el mundo Empecé en Aficionados Cantando allá en Guadalajara Siguiendo los carros A ver que llevaba una serenata en aquella época Y posteriormente Me vine a México con muchas ilusiones Y llegué a un restaurante Que está aquí por niño perdido Se llama El Amanecer Tapatío El Amanecer Tapatío Ahí trabajé mucho Ahí de ahí comí también Y además Ahora que lo mencionas Yo creo que este tipo de restaurante Como el México típico El Guadalajara de noche El Amanecer Tapatío Merecen un aplauso Porque han apoyado muchísimo Siempre Claro que sí A todos los cantantes de música ranchera Y de ahí han surgido figuras como tú De ahí salió Jorge Valente Felipe Arreaga en Paz Descanse Felipe era mi patrón Él era el dueño del mariachi En la Amanecer Tapatío Felipe se llamaba Luis Aguilar En la vida real Y él era mi patrón Y yo era el solista del mariachi Entonces yo le decía Oye Gucho Dame chance de ir a hacer una prueba Para el cine De ir a las grabadoras Donde quiera me decían Que no servía para nada Y que mi voz no registraba Y que me dedicara a vender cacahuates Pero yo creo que De tanto que estuve Tezón, tezón, tezón Tanto con el público Como con las compañías Algún día se cansaron Y dijeron No, este Ya preferimos que Pero para esto, Jorge Había un cabaret en Guadalajara Que se llamaba El Zarape Muy famoso Y duré Como tres meses Yendo con Vicente Mi hijo Que estaba recién nacido Y Me decía Véngase mañana Y yo me iba en camión Porque Me iba en camión Porque todavía había camiones Pero ya en la noche Cuando él llegaba Ya no había camiones Y me iba a pie Pues qué te voy a decir Como Como unas 50 cuadras O 60 Y Pero yo Nécio Hasta que un día me dijo Como a los tres meses Me dijo ¿Sabes qué? Te voy a pagar 75 pesos Diarios Por tres variedades Y tú pagas tus cotizaciones En ese tiempo Yo dije No, hombre Con 300 pesos Yo hago pagaderos De deudas que tengo Y sobre todo Que Vicente Nació de siete meses De seis meses y medio Y Pues Tuve que sacarlo De la incubadora Y lo Tuve que meter En botellitas De agua caliente Y así fue Como logré Que mi hijo Se salvara Y yo pienso Jorge Que el éxito No viene nunca De Oquis Este Yo sufrí bastante Pero ahora creo que Que debería haber Sufrido más Para poderle pagar Al público Todo lo que me ha hecho Por mí Todo lo que me ha apoyado En mi carrera Gracias Qué bonito Mira Es el cariño De un público Que admira Verdaderamente A un ídolo Vicente Fernández Se dice Se dice muy rápido Estos dos Estos dos nombres Unidos Este nombre Y este apellido Vicente Fernández Pero Yo le he dicho Que es una leyenda Yo creo que ya eres Una leyenda En serio Fuera de De la adulación Nada más por decirlo Eres una leyenda Porque en México Hemos tenido La fortuna De tener Grandes intérpretes De la música ranchera Grandes intérpretes Que además han hecho Cine, teatro de revista Que han grabado discos No podemos Y que además Además Perdóname que te interrumpa Jorge Además fueron mis ídolos Fueron La gente Cuando yo estaba niño Para mí Iba a ver las películas Allá en Guentitán De Pedro Infante Y de Jorge Negrete Yo siempre decía A lo baboso Porque yo siempre decía Yo algún día Voy a ser como ellos Este Pero nunca me rajé Nunca me rajé Había veces que cantaba En el amanecer tapatío O en todos los restaurantes Típicos Se Llega un cliente Llegaba un cliente Y llegaba yo Y le decía Señor quiere que le cante Alguna canción ¿Cuánto cobran? El marechi cobra Diez pesos Y si a mí al final Me quiere regalar algo Bueno y si no No tenían obligación De darnos a nosotros Y así En Guadalajara Trabajé en casas De esas Pues sí Yo tenía que darle De comer a mis hijos Y a la mujer Claro, claro Es una casa Como cualquier otro hombre O sea que eres Un hombre de hogar Sí Es donde va Y se ahoga uno Hasta que sea No, pero pues yo estaba Como los perros De carnicería Sí, había que Nomás veía la carne Y me ramé a los bigotes Porque No, pues no tenía Para comer Menos para Para darme un lujo De esos Bueno, pero Yo sé que te gusta Mucho el sombrero De charro Pero no había Cachuchas en esa época Bueno, sí ¿Para qué me voy a quejar? ¿Para qué me voy a quejar? Sí Oye, oye Cuando yo Ahorita que me dijiste Cachuchas Acabo ya a estas horas De la noche Pues ya Y yo veo el programa Todas las noches Y este Se va a estas horas Y además es una Anécdota muy bonito De mi padre En paz descanse Porque Cuando murió mi padre Nació Vicente Digo, cuando murió mi madre Nació Vicente Y nosotros teníamos ganado Mi padre se fue a Juana Y entonces me quedé yo Con mis dos hermanas Nos quitaron todo Y me fui de De arrimado Con mi mamá Ahora con mi suegra Y me quedé al cargo De mis dos hermanas Y de mi mujer Y mi hijo recién nacido Y después que llegó mi padre Como a los seis meses Este Pues yo ya tenía La Gusté mucho La gente siempre fue Muy benévola conmigo Y Gusté mucho en el Zarape Y Y Ya le tenía tanta confianza Al empresario Y me quería mucho Pero nunca me subió El sueldo Entonces Este Le dije Se llamaba Don Tomás Dije Oye Don Tomás Este No le da trabajo A mi papá aquí De cantinero Bueno Dice Que se venga A ella A lavar Los vasos Pues yo dije Peor es nada Y ya mi papá Llegó Tanto él Como yo Toda la vida Hemos usado Tejana Y luego Le dije Oiga papá Se hubiera venido Este Bien Dice Que no Que no Este Me voy bien así No hombre Este Con tejana En la noche Aquí en una cantina Dice Bueno En un cabaret Pues Me dice Que no se ve Bien mi tejana No le digo Pero Le voy a conseguir Una cachucha Y me dice Por qué No se ve mejor La tejana Y yo creía Que mi padre Estaba más toreadito Y no No agarró la onda No entendió Lo de la cachucha Vicente De niño Lo hemos leído Y pero hay que preguntártelo Ordeñabas vacas Tu familia tenía ganado Y la afición por cantar De donde viene Hay antecedentes familiares Bueno Mi mamá cantaba muy bonito Todos los hermanos De mi madre En Paz Descansen Cantaban muy bonito Entonces Este Yo no sé A mí Yo desde que me acuerdo Canto Jorge Y te digo Tendría Siete años Cuando iba a ver Las películas De Pedro Infante Infante De Negrete De Negrete Y yo Cantaba Ordeñando Huacas Y luego allí Fracaso mi padre La primera vez Porque mi padre Me fracasó muchas veces En Paz Descansen Pero gracias a eso Qué bueno Porque fue cuando Yo aprendí en la vida Lo que no aprende Uno en la escuela De ahí nos fuimos A Tijuana Y anduve trabajando De Mira estoy temblando De acordarme De ahí Trabajé yo De bolero Lavando Platos Lavando pisos De barrendero De ordeñando vacas De caballerango En el hipógromo De Tijuana Pero no de caballerango De los caballos Pura sangre No De los que poniaban A los caballos buenos Entonces por ahí De repente Tenían botas En las caballerizas Y tejanas Y yo les decía Oye me regalas Esta tejana Y yo la plancho Y oye me regalas Estas botas Y yo las plancho Y como yo usaba Del 5 Me decían ¿De qué número Calce? Del 5 para arriba Y después Al pasar el tiempo Yo me mandaba A hacer colecciones De botas En León, Guanajuato Y me las mandaba A hacer del 5 Y me subía A los aviones Y ay Se me dormían Las patas Y un día Llegué Al siguiente año Y le digo A la señorita Oiga A ver si me hace Otra gorma Porque nomás Me subo al avión Y se me duermen Pero Y luego me las quiero poner Y cuando llego Ya no me entran Las botas Se me hinchan Mucho los pies Y me dice ¿Me permite Corregirle Su número de pie? Sí Y me dice Oiga Vicente Es que usted Es calza del 7 No del 5 Yo toda la vida Usted del 5 Sí pero Las patas Crecen Oiga Vicente Por ejemplo Ahora como padre Que tiene un hijo Tan talentoso Y también con una voz Muy privilegiada Como la de Alejandro Fernández ¿Qué sintió? Al verlo cantar Por primera vez Bueno Fíjate hija Que Yo ni Ni De cuando estaba chiquito Muy chiquito De unos 6 años Había una canción Que de los churumbeles De España Que él cantaba Y no tenía dientes Y le decía Siete cascabeles Llevan mis caballos Y yo le decía No hijo No Y aquí lleva una voltita Es Siete cascabeles Llevan mis caballos Y no podía hacer Y ahí lo tenía Entonces Le faltaban Dos semestres Para recibirse De arquitecto Y de repente Me dice Papá quiero cantar Hoy hijo Pero te falta Quiero cantar Entonces ya hablé Con la compañía Lo metí a la compañía Y con tan buena suerte Que Bueno lo metí Para darle gusto Nomás como un recuerdo Y grabamos Amor de los dos Que es la canción Que a mi esposa Le gusta mucho Y yo Yo la grabé De recuerdo Pero Entonces empezaron A tocar mucho La canción En la radio Y como pues Todo el mundo esperaba Que Alejandro y yo Cantáramos Entonces ahí Fue que Me dijo No, no papá Yo quiero dedicarme Entonces ya Le dije a Pedro Ramírez Pues hazle unos arreglos Y fue cuando Grabó su primer disco Y le fue muy bien Grabó el segundo Le fue muy bien Y grabó el tercero Y fue cuando Llegó Este Piel de niña Como quien pierde una estrella Bueno Muchas Muchas Y luego Me pidió grabar un disco De puros éxitos Le puso unos éxitos A la manera De Alejandro Fernández Y la gente Se cariñó tanto Con él Que pues Ahí está Y Y esto Lucelena Yo para mí No tengo Con qué pagarle A Dios Y al público Porque El que me hayan querido A mí Durante 30 años Y el que ahora Quieren a mi hijo Igual Que a su padre No tengo con qué Pagárselos de veras Y a nombre de Alejandro Gracias A nombre de Alejandro Y de toda mi familia Muchísimas gracias Pero tiene una suerte El desgraciado Que Que se casa Tiene su primer hijo Duran un tiempo Sin tener Cuidándose Y luego de repente Exacto Lo que yo Yo que sí hice La lucha Pero hasta morir Por un día Tener unos gemelitos Nada Nada Este Con trabajo Estuve cuatro Bueno Con muchos No con tantos trabajos Lo que pasa es que No era muy efectivo Y con la bendición Y tal de nada Pero bendito sea Dios Yo digo Bueno Para eso Para eso se fregó El garañón Para que los potrillos Este No sufran Claro que sí Pues doblemente Admirable Todo lo que nos has contado Vicente Fernández El cariño El cariño que le tienes A tus hijos El respeto que le tienes A tu público El amor que le tienes A tu país Quiero Quiero decirles a ustedes Que después de muchos años De que en España Pues la canción mexicana Había sido de grandes éxitos Hubo Un hueco Un hueco Un bache gigantesco Hasta que llega nuevamente Vicente Fernández de España Y conquista nuevamente Al público español Y revive la canción Popular mexicana La canción mexicana